Que Dios bendiga el momento La confianza que me da tu amor Tanto has hecho por ganarme que ya lo lograste Y tuyo es cada movimiento de mi corazón Porque es que todo lo haces por amor, nunca me pides nada Jamás me has dicho que vivir contigo sea una condición Ay, cuando he querido que vengas a mí, vuelas enamorada O al mariposa desafiando el viento en busca de una flor Por ti, por ti mi cielo, sale un tren sin estación lleno de rosa blanca Por ti, por ti cariño, quede en el aire una flor y un colibrí sin alas Gracias por quererme tanto, por darme tanto cariño Por ver en mí el ser humano, que nadie ha reconocido Por ver en mí el ser humano, que nadie ha reconocido Estar contigo es lo más lindo que a mí me ha podido pasar Agradecido viviré siempre, agradecido viviré siempre De tu noble sinceridad Agradecido viviré siempre, de tu noble sinceridad Gracias por quererme tanto, por darme tanto cariño Por ver en mí el ser humano, que nadie ha reconocido Valentina, Flores, Mariana y Lorena El sentimiento del primo Milagro Parra María Alejandra Guerrero Una estrella vi en el cielo el día en que tú naciste Cambio de fase la luna que nace quedó Para alumbrarte cuando por mí te ha puesto triste Muchas veces he fallado, pero se acabó Dije que te adoro y que no haré caer al suelo tu palabra Si alguien pregunta dile que soy tuyo, hazlo con propiedad Abre el telón que vean el corazón del hombre que te ama Unido al tuyo como si uno solo hubiera en realidad Por ti, por ti, por ti mi cielo, sale un tren sin estación lleno de rosas blancas Por ti, por ti, por ti, por ti cariño, que de en el aire una flor y un colibri sin alas Gracias por quererme tanto, por ti, por ti, por ti, por ti Gracias por quererme tanto, tanto, por darme tanto cariño Por ver en miedo ser humano, aunque nadie ha reconocido Gracias por quererme tanto, tanto, por darme tanto cariño Por ver en miedo ser humano, aunque nadie ha reconocido Gracias por quererme tanto, tanto, tanto cariño